nos fuimos de fiesta con la hermosa maquillista ruby vargas que una vez celebra su cumpleaños con un pequeño cambio y es que la cumpleañera no sólo deseaba regalos para ellas sino que en cambio pidió donativos para ayudar a la fundación de los niños de igual a guerrero ruby además de ser conocida en el medio por su talento también cuenta con una escuela de cultura de belleza y además su propia línea de cosméticos la fiesta se llenó de conocidos amigos entre ellos la controversial carmen jara que le cantó las mañanitas a capela con todos sus acompañantes si deseas apoyar esta noble causa aún estás a tiempo ya que ruby viajará a méxico el próximo 29 de este mes para celebrar el día de niño en igual a guerrero no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.